Con respecto al último vídeo de dengue que subimos en el canal, quería hablarte sobre el Ixantema que se presenta en la enfermedad de dengue. A ésta se le reconoce por tener el patrón de islas blancas en un marrón. Y ahora te presento al mosquito que transmite el virus del dengue. Se llama Eedes aegypti. Le gusta picar en las mañanas o tardes y se caracteriza por ser de color oscuro con escamas blancas plateadas que le dan a las patas un aspecto de bandas. Recuerda, si almacenas agua en depósitos, procura taparlos adecuadamente y limpiar estos recipientes periódicamente, porque a los mosquitos hembra les encanta poner sus huevos en las paredes internas de dichos recipientes. Ahora te pregunto a ti, ¿sabes qué otras enfermedades puede transmitir a Eedes aegypti? ¡Nos vemos!